Buenos días, vente para acá. Examen en Palma de Mallorca, desde Huerto de las Ánimas. ¿De acuerdo? Esto es zona de examen. ¿Veis la moto allí de una autoescuela? Bueno, pues en vez de estar allí colocados, estamos en esta acera, la de frente. Vamos a hacer una ruta de examen, que sea desde el Huerto de las Ánimas hasta Campastilla. Vamos a hacer la salida de calestancia, que cada vez que un examinador dice salida de calestancia, el profesor se pone tieso como un cable. Entenderéis por qué dentro de un rato. Venga, vente conmigo, Adrián, no tengas miedo. Si es guay. Ven, vamos a salir por calestancia. Buenos días, empezamos. De acuerdo, salida Huerto de las Ánimas, una ruta hipotética de examen. Yo me la invento como si fuera examinadora y vamos comentando todas las cosas que yo voy viendo para que vosotros, de acuerdo, también lo veáis desde vuestra tele. No me veáis los vídeos desde el móvil, que se ve muy chiquitito y no se ven los detalles. Intentar verlo en pantalla más grande. Primera maniobra, incorporación al tráfico. ¿Veis el Mercedes? Lo tengo a una distancia bien, no tengo por qué echarme hacia atrás. Yo no me cambio ahora. Viene un coche. Aunque venga por el carril de al lado, yo, ¿veis? Me cambio cuando no haya ningún tipo de peligro. Es que al final, muchas veces el alumno dice, me meto porque total, como va por el carril de al lado, ¿vale? Y si se empieza a cambiar a la derecha porque se está posicionando para entrar en la glorieta. Ya tú actúas como un tapón, ¿vale? Así que seguimos. Vamos a tomar salida a aeropuerto. Modero la velocidad, un poquito con mi freno y estudio la situación. ¿Puedo pasar en segunda? Sí. Y entro buscando la palabra palma. ¿La ves? Ahí está. Dirección aeropuerto. Vale. Uy, aquí veo otro cartel. Dice que palma aeropuerto a la izquierda. Intermitente de la izquierda. Y me cambio de carril. ¿Sabéis cuál es el problema número uno de que el alumno no le da tiempo a leer los carteles? La velocidad que él le mete al pedal del acelerador. Es decir, tú tienes que pisar el pedal del acelerador muy sutilmente. ¿Veis? Me estoy cambiando de carril para entrar en la glorieta por el carril de la derecha, que es el más adecuado siempre para una persona que se está sacando el carnet de conducir. Miro a mi izquierda. ¿Puedo pasar? Sí. Hay coches, pero no vienen hacia mí. Y vamos dirección aeropuerto. ¿Veis? Yo estoy dibujando mi glorieta por el carril exterior. Enfócame un momento al volante. ¿Veis? O sea, yo no tengo todo el rato el volante tirando hacia la izquierda. Yo estoy rectificando poquito a poco. ¿Vale? Voy a salir por aquí. No me meto en el arce. O sea, yo no mantengo mientras hago una glorieta todo el rato el volante hacia la izquierda. Yo tengo que ir corrigiendo milimétricamente. Prueba. ¿Cuál es la prueba aquí? Hacer bien el carril de aceleración. Intermitente. Cuanto antes mire, ya voy en cuarta, porque es muy largo. ¿Veis? ¿Molestas a alguien? No. He girado la cabeza para controlar el campo visual. Y me meto. ¿Cómo corre el pelotilla de atrás? ¿Qué estás haciendo, hijo mío, que me estoy incorporando? Gente. Corre, vuela, vuela, anda. Venga. Mira cómo tiene el coche. Destrozado. ¿Eh? ¿Es el karma? ¿Estáis viendo que se está introduciendo un coche a autos con una velocidad chula? Vosotros no lo habéis visto porque no estamos grabando el espejo retrovisor interior, pero estaba ahí el tío a piñón y digo, por Dios, qué agonía. Tenemos el sol de frente, ¿verdad? Y sí que bajó esto, ¿eh? Que se baje un poquito. Bueno, gracias. ¿Mejor? Chao, chao. Y sin que nada, a lo mejor. ¿No? Está guay así. Ahí yo siempre dando por saco. Adrián, yo no sé cómo me aguanta. Yo siempre dando por saco. Vale, estoy en quinta. La velocidad máxima permitida de esta autopista son 120 kilómetros por hora. No está permitido adelantar por la derecha. ¿De acuerdo? No está permitido adelantar por la derecha. Yo a ese coche no le puedo pasar por el lado derecho. Señal de incorporación. Dejo de acelerar. Dos coches. Entonces, miro a mi izquierda. ¿Veis? No me puedo desplazar. Freno un poquito. Exacto. O sea, yo siempre tengo que recibir información por la vista. Si me puedo cambiar, me cambio. Yo si tengo el coche muy cerca, evidentemente desestimo esa opción. Dirección aeropuerto. ¿Vale? La flecha está en vertical apuntando hacia el suelo. Me quedo aquí. Ahora veréis que el carril se ensancha. ¿Vale? Muy bien. No te quedes en medio espanzurrado. Guíate siempre pegadito a la derecha. ¿Ok? ¿Veis ya cómo se empieza a ensanchar? Yo me quedo como el coche que tengo delante. Pegadita a la derecha. No necesito esperar a una línea que me divida la carretera. Tengo la capacidad para posicionarme sin necesidad de línea. ¿Vale? Ahí veo ya la salida de calestancia. Yo ya he puesto el intermitente con antelación. Suelto el acelerador. Miro por el espejo. No hay nadie. Y frenando. ¿Por qué frenando? Porque mira qué diferencia de velocidad. Mira, 70-30. ¡Guau! Me voy a quedar pegado a la línea de la izquierda. En vez de a la derecha, aquí el examinador te dice por favor manténgase junto a la línea de la izquierda. Como te lo diría un GPS. ¿Veis? Y mirad. A 30 km por hora he conseguido dibujar la curva perfectamente. ¡Stop! Detengo el coche. Veo bien aquí. Regulín. Voy a sacarle un palmito. Aquí veo mejor. Intermitente. Espero que ese señor pase. Y veis, yo mientras aprovecho. Ah, vale. No es un giro limpio. Es un giro que tiene un carril protegido. Me meto en mi carril. Pongo el coche recto y miro a la derecha. Que pase el coche blanco. Y ahora ya me desplazo lateralmente yo. ¿Vale? Seguimos recto. Tercera. Cuando sea posible giramos a la derecha. Muy bien. ¿Vale? Freno. Segunda. Levanto embrague. Mantengo un poquito el freno. No hay peatones. Y acelerando sutilmente. No puedo meterle un apretón al pedal. Que salimos locos. ¿De acuerdo? Qué bonito es Campastilla. Y que la estancia. ¿Veis? Bien. Vamos a girar a la derecha cuando sea posible. Intermitente. Voy a poner primera porque veo un coche aparcado que me va a molestar. Yo tengo preferencia porque ya he visto en el suelo. ¿Veis esas líneas? Eso significa que ellos te tienen que ceder el paso a ti. Seguimos de frente. Recto. ¿Veis? Yo aquí tengo que localizar ya desde dónde me salen los coches. Porque no tengo ninguna señal de prioridad. Paso yo. Porque ¿veis? Me salen por la izquierda. Sigo de frente. Dejo de acelerar. Llegando en primera. Mira que perrete es más bonito. Por favor, señor. No viene ningún coche. Y aquí normalmente vamos a buscar un sitio para estacionar. Y a buscar un sitio bonito. Mira, detrás del coche blanco es un sitio precioso. Usando la marcha atrás. ¿De acuerdo? Y además aquí el problema es que estamos en un poquito de pendiente. Me quedo a esta altura. No me pongo en paralelo a él porque tengo mucho sitio para estacionar. ¿Veis por el espejo? Voy a meter marcha atrás. Volante. Hacia donde quiero que se dirija el culo. Apertura. Ruedas rectas. Yo lo hago en movimiento pero a mis alumnos les hago marcarme los cuatro pasitos de baile. ¿Vale? Aparcado. Ahora recoloco un poquito. ¿Vale? Ahí está. Dejo las ruedas rectas. E inmovilizo. ¿Significa que el hecho de haber estacionado se acabe el examen práctico? Claro que no. El examen práctico, el aparcamiento se puede producir a los cinco minutos del examen, a la mitad del examen, al final del examen o no hacer el estacionamiento porque ya no hay tiempo. ¿Vale? No es, ay, es que me han mandado a aparcar a los diez minutos, he suspendido. No, para nada. Incorpórese a la circulación otra vez. Me rasca la marcha atrás, no porque no piso bien el embrague, porque el citron tiene un problemilla con la marcha atrás. Que se la tienen que solucionar. Estamos en lista de espera en el taller. A ver, porque no es normal. O sea, yo trabajo mucho la lentitud. Segunda. Seguimos recto. Al final de la calle vamos a girar a la izquierda. Muy bien. Intermitente de la izquierda. Voy bajando la velocidad. ¿Veis que no me puedo posicionar por culpa de la moto? Esta línea tengo que pisarla por seguridad para la moto. ¿Veis? Y voy a hacer el stop. Que esa furgoneta no ha hecho. Y me detengo. Aquí. Observo el cruce. Vale. Tiene carril protegido. Eso es lo primero que tienes que visualizar. Vale. ¿Tengo un buen punto de visión? No. Yo he hecho el stop, pero no veo bien. Avanzo. Y hago otro stop. ¿Puedo? Puedo. Miro por seguridad. Y veis, me estoy metiendo en un carril acondicionado. Yo no voy a toda hostia. Yo voy despacito. Y miro a la derecha. Tengo que parar el coche. Y ahora reanudo la marcha. Bueno, pues esto al alumno le cuesta una barbaridad. Seguimos recto. Velocidad máxima permitida 50 kilómetros por hora. Voy a 49. Le voy a poner una marcha más alta, que es la cuarta, para que vaya un poquito mejor el coche. Que no agonice. Circular con una relación más alta, pero adecuada, hace que el vehículo consuma menos combustible. Voy clavado, voy a 50. Aquellos coches tienen que ir a 60, porque la gente cuando se saca el carnet, si no ve un policía cerca, hace lo que le da la gana. Fijaros, una situación que muy pocas veces se produce en los exámenes, pero que cuando se produce, el alumno colapsa de miedo. Una bici, ¿la veis? Me están adelantando. Intermitente de la izquierda, porque tengo que separarme un metro 50. Le voy a poner tercera. ¿Veis? Y no pasa nada, yo estoy en el sentido contrario, pero es que necesito proteger la vida del ciclista. Y ahora me vuelvo. No venía nadie de frente. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que valorar los espacios, las distancias y la velocidad. Giramos a la derecha. ¿Vale? Me cambio al carril de la derecha. Y aquí, cuando yo ya estoy cambiada, reduzco la marcha. Suelto el embrague. Freno embrague. Y primera, porque ya he visto que el semáforo permite el paso. Vamos a girar a la derecha. ¿Ok? Ya estamos llegando a una zona de examen. ¿Vale? Vamos a hacer aquí algún que otro giro. No corro mucho, porque yo tengo que trazar bien. ¿Veis? El cambio de dirección. No te puedes abrir metiéndote en el sentido contrario. Vamos a girar a la izquierda cuando puedas. ¿Veis el suelo? ¿Veis la línea? Me permite girar a la izquierda. Ahora solamente tengo que esperar. No molestar. Si esta persona es buena conductora, muy bien. ¿Veis? No se puede quedar en medio. Y giro. O sea, a mí me da exactamente igual si la gente pita o cree que... Ahí es donde me pueden permitir girar. Da igual lo que tú sientas. Se permite girar ahí. Miro la señalización. Llego en primera. Y giro a la derecha, porque ¿veis la señal? Te prohíbe girar. Y voy sacando poquito a poco el coche. ¿Vale? No viene nadie. Aquí esto es una guillotina para mis alumnos. Giramos a la izquierda. Mirar el suelo. ¿Vale? Aquí me suspendió Aitana, un alumno hace mucho tiempo. ¿Veis la línea continua? Recordar que siempre en un giro a la izquierda hay que intentar abriros en ángulos. Bueno, si tú desde aquí me haces así una diagonal, estás suspendido porque estás atravesando la línea continua. Entonces yo veo la puerta que está aquí. ¿Vale? Saco el morro, no veo a nadie. Mira, ya me pongo a girar. No hace falta que sea como enhebrar una aguja. Pero desde luego no en diagonal. ¿Vale? Hay que pisar la línea porque es que este coche rojo me estrecha muchísimo el carril. Ok, giramos a la izquierda en la próxima intersección. Intermitente. Freno con embrague y primera porque no tengo visibilidad ninguna. ¿Veis el suelo? Yo tengo que pasar por donde está la línea discontinua. Nadie por ningún sitio. ¿Veis? Y hago un giro en ángulo, no en diagonal. Esto hay que recordarlo. Y aquí me dice el examinador, vamos a girar a la derecha. ¿Ok? O a la izquierda. Venga, vamos a girar a la izquierda. Depende del tiempo. Nosotros vamos a girar a la izquierda. Estoy esperando. Quiero meterme por esa calle. Dirección Palma. Vale. El semáforo me dice que avance. No me puedo quedar aquí atrás. Tengo que ponerme aquí. ¿Viene alguien de frente? Sí. No me cio de los intermitentes. Ahora veo espacio. Ahora giro. Yo ya había controlado que no venían peatones. O sea, hay que saber muy bien la base de la normativa, porque como tú eso no lo tengas claro, no vas a saber qué hacer. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Ya te vendrá la inspiración al cabo de los 3-4 segundos. ¿De acuerdo? Giramos a la izquierda. Llego en primera. ¿Vale? Porque los demás que tienen preferencia no se pueden asustar. Nada de visibilidad. Coche de autoescuela. Lejillos. No le molesto. Hago un ángulo. ¿Veis? Que acabo de hacer un giro en ángulo. Y vamos a estacionar aquí. Esto es un examen cortito. Vale. Me pongo en paralelo. Puerta con puerta, porque el espacio es justo para mí. Y matrícula, ruedas rectas. Insisto, yo lo hago en movimiento porque ya son muchos años al volante, pero yo a mi alumno le hago marcar los cuatro pasos para que no se despiste. Inmovilizamos. Siempre después de un examen hay que poner punto muerto, freno de mano y apagar el contacto. ¿De qué depende hacer un buen examen cuando tú te has formado bien? En llevar una velocidad acondicionada a cómo tú ves las señales, las interpretas y tu cerebro procesa la información y la manda a tus dedos, a tus manos y a tus pies. Entonces, cuando no hay armonía y viene el suspenso, cuando tú vas más rápido de lo que tu vista capta y tu cerebro procesa. Y es así. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que intentar siempre llevar una velocidad acondicionada. Lo que yo acabo de hacer con vosotros es tener una conducción comentada. Es decir, yo voy hablando, ¿de acuerdo? De todo lo que voy viendo que es importante. Ese es el ruido que tenéis que tener en vuestra cabeza. ¿Vale? Es ir conduciendo, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, estoy viendo esto, lo otro, pa, pa, pa. Así. Y así. Tenéis muchas posibilidades. ¿Vale? Lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Atim